Cantando mejor que nunca. ¿Ves más energía que yo, Paquita? Y la Sonora Santanera. Gracias. En esa canción dice que está muy dolida, que está muy triste. Y usted que es experta en ese tipo de heridas, ¿qué consejo le daría a Belinda ahora que está pasando y que ya abrió su corazón por fin? Bueno, es un poco difícil entender a la gente. Y no puede llorar por nadie. Y es que hasta el joven es, pues, menos. Tiene la facilidad de, pues, buscarse otra persona ya. Y no se le puede obligar a un hombre a querer a uno. Que lo haga por su gusto, porque quiera a uno. Las cosas se dan muy bonitas. Entonces, adelante, Megan. Gracias. Por acá. Buenas tardes. De mi video de esperanza. Señor Milagro, vamos a saludarlo y también a señora Paquita. Preguntarles un poquito cómo hacen esta función, porque, bueno, si bien la señora Paquita estaba con la otra sonora, que traen ahí un tema por el nombre, pero por lo que entiendo ya está muy arreglando ese tema. Para traérsela con ustedes, cómo fue la, pues, la conexión, porque piensan que se la habían robado de la otra sonora, cuando yo creo que no fue así, o la señora Paquita estaba con quien quiera. Si nos puede explicar un poquito cómo se hace este tema, para la señora Paquita y también para la digital. ¿Quién contestó? ¿Yo? Sí. ¿Los dos? Los dos. Yo los dos, ¿no? Mira las damas. A ver cómo llegamos a... Bueno, la verdad es que, de sobre está decirlo, yo creo que, ¿quién no quisiera estar con la señora Paquita del Barrio? Yo creo que, que no, no habría alguien que no quisiera ser. Por lo tanto, no solamente para la sonora Santanera, sino para cualquier artista, se debe empezar a ser un privilegio compartir el escenario con una gran institución como la señora Paquita del Barrio. Muchas gracias. Y bueno, y en la otra parte, pues siendo preves, pues de inicio, si hay que agradecerle a alguien que tenga esta visión, pues tendría que ser un empresario del nivel de Sergio Gabriel. No hay más. Yo creo que, se los reitero, no fue fácil crear una alianza de este nivel, porque son dos instituciones en las cuales, no solamente son las agendas que tenemos cada quien, tenemos muchas circunstancias alrededor que se tienen que realizar para hacer que un show de este nivel sea exitoso, y yo creo que lo ha logrado de una manera muy clara Sergio Gabriel. Y pues de parte de la señora Santanera, siempre agradecido, siempre valoramos cada acción que se da a través de su historia, y yo creo que es lo que más es lo que más importante hablar. Todo lo demás, como les he dicho siempre, más que las palabras, dejemos que los hechos hablan. ¿Dónde está cada quien? Y como les he dicho una vez, como dijo nuestro amado Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Cada quien está en el lugar que tiene que estar, y nosotros con todo cariño y respeto, valoramos y agradecemos compartir el escenario con la señora Paquita del Barrio. Igualmente. De este lado.